Alrededor de las 19 horas, tomamos conocimiento por intermedio del 9-11, donde en calle Harry al 1575 del barrio Spur, la madre de una chiquita de 4 años denunciaba que su hija de 4 años había sido abusada sexualmente. Constituido personal policial del lugar, nos tomamos conocimiento de que efectivamente esta señora había salido de su domicilio, había dejado en cuidado una chiquita de 4 años, otro de 6, otro de 9 años, en cuidado de su cuñada, la cual tuvo que salir también y lo dejó en cuidado del cuñadito más chico de 13 años. Cuando llega a ella al lugar, a la casa, se encuentra una chiquita de 4 años que estaba semidesnuda y habiendo sido abusada aparentemente por el chiquito de 13 años. Bueno, con el tempranamiento del caso y le damos intervención automáticamente a la Comisaría de la Mujer, que ellos están para estos temas con el grupo de psicólogos y profesionales adecuados para un tipo de estas circunstancias. Trasladamos por orden de la Fiscalía, el juvenil, la que interviene la doctora Húngaro, toda la Comisaría de la Mujer y bueno, donde se producieron las actuaciones de rigor. Hay que ser cuidadosos, supongo yo, cuando se trata de estos casos. Primero, bueno, como usted ha hecho, preservar la identidad de los chicos, pero ¿son casos que lamentablemente ocurren seguido o este es un hecho que no ocurre muy seguido? Lamentablemente, o sea, no son casos que... son hechos muy puntuales, pero yo hablo que hay que tener mucho cuidado con el tema de los chiquitos y más en especial cuando se deja en cuidado de otros menores, ¿no es cierto? Estamos hablando de una chiquita de 4 años, había también un chiquito de 6 años y otro chiquito de 39 años. Y en especial en el barrio, bueno, en este barrio es puro, Villa Serra, donde hay una gran cantidad de chiquitos y por lo general los padres tienen que salir a trabajar o por ahí dejan en la calle a los chiquitos o en cuidado de otras personas que por ahí no tienen la responsabilidad adecuada. ¿Y cómo sigue esto? ¿Ahora está en manos de la Comisaría de la Mujer? Digamos, hay que esperar que intervenga. El chico obviamente que no estuvo ni siquiera demorado ni detenido. No, 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 el chico que es menor también de 13 años fue solamente identificado, las actuaciones continúan, con intervención, como usted decía, con la doctora Ongolo del Fuero Juvenil. Y bueno, esto sigue hacia adelante, pero bueno, estamos a la espera de nuevas diligencias, de lo que ordena la Fiscalía a la Comisaría de la Mujer y bueno, nosotros estamos para colaborar en lo que sea necesario. Esto está carácter como abuso, ¿no? Abuso sexual. Abuso sexual. En primera instancia no habría otra cosa que un abuso honesto, lo que era un abuso honesto, pero bueno, la carácter es abuso sexual. ¿Y esto provocó algún problema entre la familia, la misma familia, entre los familiares? Según tengo entendido, hasta el día de ayer, cuando arriba el personal policial del lugar, bueno, se estaban conmovidos los familiares, pero más de allá no se produjo ningún otro hecho para puntuar.